Cómo tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Voyando esto para mí Ni por ti Dios más ni el país Llamámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Estamos claro, ya Ahí, ahí, mami, vamos a darle No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro, ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar No le vamos a bajar más nunca, mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y no te voy a negar Está con claro, ya Va, es Ya, ya No te lo voy a negar Dije, Herbie, Rome, Los Platos Farro, sí, sí Ça lo Estamos claro Ya Pero ya, 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 ya Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le des hasta abajo y se pa'ren de la silla Dóblate y baja que tú no comes barilla Que estén igual que Ginda le rompe a 60 días La música más movida que eléctrica y magnética Que hace que la baby suri se ponga analética Este desmo hace que le den hasta abajo Ulva se te fue la mano aquí con el bar Si me le pego ella me pide Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me le pego ella me pide más Pero fíjate vamos a guayar Pome la nalga pa' arriba y ve la 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 mano en la pared Pome la nalga pa' arriba y ve la 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 mano en la pared Esta pa' ponen alto volumen en el bote Pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote Mujeres sueltes se muevan de ese culote que se va a llevar el premio la primera que se empele Quítame ese culo en pa' enfriar mi radiador Que la vaina está jantita haciendo como calor Con este perreo sucia que sí que me fiaba por Las puertas quiero que guayen como el chamaquita de prom Estamos en vivo Liber, 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 liber Chiqui 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 Tu la ves , ¿Cómo hacer lo suyo? Tu la ves La zona destroza , que esto es otra cosa Esto es pa toas las bebas que se ponen rabiosa Están peligrosa , con las curvas nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 Terremoto Sir, ver, Wealm al bafeate Chau, scahn, Uatnafiso Terremoto, 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 dale Duro Te pone bien loca cuando a ti te toca Tu al azar nunca en ese bumper te choca chucar Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos como el chequi 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 Yo soy tu papi, tu eres mi mami Cuando tu me desepas le pongo el salamí Yo soy tu papi papi, tu eres mi mami mami Yo soy tu papi papi, tu eres mi mami mami Cuando tu me desepas le pongo el salamí Tu eres mi papi Tú eres mi papi Tú eres mi papi Tú eres mi papi Yo me la llamo, te oro con palomo, no hago color Le dera las y fina que digo todo Tú me regalas tu meipi Quieres que te le des el fin De ti me río, te digo lo Tú en vanidad y tú en amor Yo quiero sentir mejor En mi cama haciéndome el amor Yo soy tu papi, tú eres mi papi Yo soy tu papi, tú eres mi mamí Yo soy tu papi, tú eres mi mamí Yo no quiero ser solo tu amigo, corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espérame desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espérame desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de esos que se quedan Cubanita ella es mi consorte Me patea como un R-Port Camatita tiene torque Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores a son de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda El tiempo es destino El tiempo es destino El tiempo se vuelve bien pero se vuelve mal conmigo El tiempo es del vuelo se transforma Me vuelve en el cuello dice que No tengo la vida Mora, mora, mora Fue como a fallecu en la Mora, mora, mora Yo sé que te vi, me fui tras de ti Disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo Rápido accedí, te lo di Si me pide wiki, 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 wiki Si me pido sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de lo que le gusta le doy más calor En lo oscuro el bellaque le metemos mejor Si, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Si, tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Si, tú saliste lista para mí Si, tú, solo tiré una carnata Si, tú miré una malvada Y ahora tú sales encima de mí Si, tú eres una malvada Aunque no lo digas, sé Si eres viva al final Pasa gente como ellos Si, 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 ven Déjate llevarte la ricosal Y moco y tivo Que te quiero ver a lo natural Pintiendo a gritos Pintiendo a gritos Te voy pa' encima Lo que sube tiene que bajar Lo dice la ley de gravedad Te voy pa' encima Cuánto va a durar, ni se sabe Estoy mucho cuando con tu callave Veo y se noten confianza, valentía Que si, a no que la que pasa a venir La de brita mi hombría Vela porque te lo disfrutí Chega donde quería Noche de besos y fresquería Y mucha travesía Y ya no todos dudas Tú no echamos más de uno Seguida Te siento, mamacita Esta noche Choco quiero fami Tú eres bonita Esta noche Choco quiero fami 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 Bando la vie Emi a medio del baile Emi a medio del baile Choco tamzo apna preso Emi a medio del baile Tú eres la mujer que yo tengo que conocer Tú eres con la que yo me puedo ver Su cuerpo a mí me ama Tú eres lo que le pasa Tú eres lo que necesito Hasta noche Porque esta noche Si se vuelve Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Si tu marido no te da cariño Yo estoy pa' darte Ya basta no de encierro Véjate que voy a sacar Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito Bien suavecito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito Bien suavecito Bebé Takitaki 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 Quieres un besito o un naki Buria flota como el Saki Saki Prende los motores que aguas aquí En la discota Jenny Llegaron los Ananaki No le pague El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito baby Takitaki Takitaki Taki Rumba Fkers Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Baby Y enséñame ese pasito Un besito Bien suavecito Bebé Takitaki Takitaki Rumba Gracias por ver el video.